Mucha atención a este último momento, pobladores de la comunidad de San Juan, Orica, en la montaña de La Flor, después de ocho días de extraviado, ha sido encontrado sin vida y semi-enterrado líder de la tribu de la comunidad, de nombre Efraín Martínez Martínez, repito esto, en la montaña de La Flor. Pobladores de la comunidad de San Juan, Orica, en la montaña de La Flor, habían denunciado el desaparecimiento hace ocho días del líder de la tribu, Efraín Martínez Martínez. Hace unos minutos ha sido encontrado muerto, su cadáver semi-enterrado. Vamos a estar dando mayores detalles en los espacios de noticias, pero esta es una noticia que se nos da a conocer en este preciso instante. Seguimos con más. Bueno, nos han mandado...